Me repito de los momentos perdidos, de lo falso prometido Me repito de no haber sido sincero, de jugar con mis te quiero Quiero decirte que todo lo bueno y lo malo que nunca te vi Se ha quedado en la nada, que algo ha pasado en un vuelo y molino Cada momento perdido, con cara suspiro tirado al olvido, recuérdalo Porque el amor es como una corte, que te desespera, que se lleva adentro, que se lleva afuera Porque el amor es como un sentimiento, que te lleva adentro, que se lleva afuera Y te rompe el alma Me repito de curarme las heridas, solo a base de mentiras Repito de amar sin convencimiento, de callarme lo que siento Quiero decirte que todo lo bueno y lo malo que nunca te vi Se ha quedado en la nada, que algo ha pasado en un vuelo y molino Cada momento perdido, con cara suspiro tirado al olvido Porque el amor es como una corte, que se lleva afuera Y te rompe el alma Porque el amor es como un sentimiento, que te quema lento, que se lleva adentro, que se lleva afuera Y te rompe el alma ¡Guitarra! 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 Porque el amor es como un sentimiento, que se lleva afuera Y te rompe el alma Porque el amor está muy sencillo Lo que te quema en él, lo que se lleva a él Lo que se lleva afuera Y te rompe el alma